Que llega este viernes a la parroquia de Santiago es un auténtico privilegio. La Orquesta Sinfónica de Utrera y el Coro de la Universidad de Sevilla se unen para devolver a la vida el Requiem de Mozart. Es una iniciativa puesta en marcha por la Asociación Artis et Culturae que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Su presidente, Juan Antonio León, nos ha visitado esta mañana para contarnos todos los detalles de este valioso espectáculo. Y el Requiem de Mozart es, como tú bien dices, como tú bien has dicho, quizás la obra más sublime o de las escogidas que hay en toda la historia de la música. Esa por un genio como es Mozart, que bueno, ya está todo dicho. Pero es que además el Requiem de Mozart lo envuelve un halo de misterio, un halo de misterio porque es la última obra que hace Mozart. Mozart está ya tocado, está ya enfermo. Él padecía una afección renal, no diagnosticada en aquel tiempo, pero que lo traía a malparir. Entonces, pues, un día se presenta a una persona misteriosa en casa de Mozart para encargarle un Requiem. Y empieza a darle vuelta a la cabeza porque este hombre no se sabía ni de dónde había salido y nada. Estaba hoy hablándole de leyendas. Llega un momento en que esta persona aparece otra vez y le dice, ¿cómo va mi Requiem? Y desaparece de nuevo. Entonces, él ya un poco trastornado por la enfermedad que tiene, él piensa que está escribiendo su propio Requiem.